que soy el más rápido de la más chica sanación emocional te ve literal se había robado se habían robado radio se habían robado la sanación emocional nomás y luego chica de esta mamada el mundo es rápido del mundo a ver lo que lo que te pasa en la cama se puede solucionar con un sexólogo o sea si apenas quieres entrar y te estás viniendo porque tienes cara de que pasa posiblemente sea muy bueno que vayas con un sexólogo o sexóloga que te ayude a resolver ese problema de precocidad o sea no es normal que alguien ser más rápido del mundo normal o sea porque los corredores más rápido del mundo pues ganan premios pero no se hace un amor entonces bueno esta es la primera parte este hombre da su me por favor es que la cara de alexia me encanta porque me da asco hablabas con instagram me cuesta más trabajo hacer esto del de ponerlo en modo más lento pero quiero que veas el mundo y ahí la cara que tiene aquí alexia es la cara de asco que es lo poco que yo siento contra este hombre asco es poco repugnancia posiblemente sea más enojo claro este güey está jodiendo la profesión que yo amo y recuerden estos vídeos que yo hago en youtube no son profesionales son vídeos de youtube divertidos de chismenautas de chismianismo esta nueva religión que estamos creando maravilloso sabes no tiene nada que ver con adrián como psicoterapeuta es muy distinto y ni siquiera se parece sabes entonces esta cara que pone alexia en comunicación normal es asco porque ve que pasa este hombre da supuestas terapias emocionales por zoom y en es que pone la cara de asco la pone muy seguido al es por su mira y ahí es que te juro si no supiamos el contexto y alguien te pone esta cara es como que le acaban de mostrar un nepe así como de jajaja y en una de sus sesiones me pidió que me quitará la ropa vean como lo que está diciendo es sumamente congruente vean como su cuerpo acompaña la comunicación me pidió que me quitará la ropa yo tengo esto porque soy flojo y no me cambiaron pero bueno vengo de gimnasio entonces no está actuando perfectamente lo que le pasó además la manga quiero pensar derecha no sé la manga está mucho más puesta hacia arriba lo que nota que hay mucha vergüenza en ella por lo que está contando y pues la verdad es que hay que ser honestos claro que nos da ver nos daría vergüenza haber pasado por algo así no haber caído en las manos de alguien así ahora porque podemos llamarlo abusador por algo muy sencillo cualquier persona que use tu necesidad escuché muy bien cualquier persona que use tu necesidad para tener control sobre tu cuerpo sobre tus actudes sobre tu dinero es un abusador cuando hay claro un claro poder sabes una estructura de poder distinta aquí es un claro ejemplo de que este güey es un abusador porque pedirle a tus pacientes que se desnuden frente a ti no sé si me estoy adelantando bueno sí sí dijo lo de desnudarse pedirle a tus pacientes que se desnuden frente a ti es abuso o sea a menos que seas ginecólogo y entonces sí es como de oye necesito revisarte tú o sea ya saben que parte necesito que te quites los pantalones y los calzones para revisarte tú ahí lo entendemos es un médico estudió ha hecho no sé cuántas revisiones yo estoy yendo lo que lo necesito bueno yo no las mujeres o las personas con vulva ahora tenemos que decir así en ese momento dices ok pero en psicoterapia en psicoterapia qué pedo o sea neta qué mierda ¿pa' qué? soné como gallina ¿pa' qué? sigamos y que me hiciera tocamientos es que la cara que pone de asco está cabrón a la ropa y que mira no lo cacho pero ustedes ya están viendo ¿no? cómo se mueve la boca me hiciera tocamientos inapropiados a mi vida amo lo hermoso que se está expresando tocamientos inapropiados o sea que ¿saben a lo que me refiero? o sea si pensamos que esta es la B la hermosa B que pues sí ya saben si fuera un hombre sería o sea ustedes ¿entienden? ¿sí entienden? ¿por qué lo estoy explicando? ¿se puede recargarte en tu cama o...? nomás ve la cara este si se ve nefasto ahí mismo pero pone en la cámara donde pueda ver tu cuerpo completo bien, bien ¿cómo es el abuso? bien, ¿cómo es el abuso? Steve checa pone en la cámara donde pueda ver tu cuerpo completo pone en la cámara donde yo pueda ver tu cuerpo completo ¿cómo? ¿para qué quiero ver tu cuerpo completo? digamos que eres sexólogo no sé si un sexólogo podría hacer eso o sea yo tengo amigos sexólogos y en ningún momento o sea en ningún momento me han dicho sí yo tengo que revisar a ver mastúrbate por favor quiero ver si lo estás haciendo bien a ver sí, sí, ajá no el título está más arriba tócate ahí muy bien ahora trata de échate la vida escúpete y dices que eres una perra a ver o sea ¿qué es eso? pero además ve la cara de morbo que tiene este señor me tengo que controlar amigos me tengo que controlar pero es que sí está muy cabrón este animal digo, perdón persona es que sí está muy cabrón Gracias.